Escuchar con amor, aceptar con el corazón, llegar a ser un ángel, versiones elevadas de Agatratada. Tienen mucho de amor por Agatratada o simplemente tienen amor. ¿Están seguros? Mucho amor por Agatratada o simplemente amor. Mucho amor. ¿Están seguros? Todos están diciendo que muchísimo de amor. ¿Están seguros? Así que es un aspecto grande renunciar a algo. ¿O transformar algo debido al amor? Así que han tenido renunciación para ser completos, de ser completos. ¿Lo han hecho? ¿Qué es lo que el Padre quiere? ¿Y qué es lo que Él se está pidiendo hacer? ¿Lo están haciendo? ¿Lo están haciendo todo el tiempo? ¿Siempre? ¿No lo están haciendo solamente algunas veces? ¿O desean reivindicar la fortuna del reino para todo el tiempo? ¿O solamente algún tiempo? ¿Por qué? Desean reivindicarlo por todo el tiempo. Así que permitan que haya constante insatisfacción. Que no haya otro sentimiento visible en sus rostros ni en su actividad. Algunas veces se ha dicho, hoy esta hermana o este hermano, su estado de ánimo, su humor es diferente. Ustedes mismos algunas veces dicen que hoy mi ánimo es diferente. ¿Cómo le llamarían a eso? ¿Eso es constante satisfacción? Muchos hijos experimentan satisfacción con la base de su alabanza. De cualquier manera, esa satisfacción es temporal. Hoy deben de tener la satisfacción, pero debe terminar en algún momento. Así que verifiquen de que su satisfacción no tiene un cimiento en ninguna alabanza. Es lo mismo cuando construyen edificios en la actualidad. Ellos usan un poquito más de arena que de cemento en ellos. Es una mezcla. Está mezclado. Es lo mismo aquí. El cimiento, el fundamento está mezclado y eso no es preciso. Eso no es preciso. Entonces, si hay la más mínima tormenta de cualquier situación adversa o de cualquier tipo de fluctuación. Eso termina con tu satisfacción. Tú no tienes tal cimiento, ¿o sí? Yo sí, ustedes sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Om Shanti da bendiciones y recibe bendiciones otorgadores esto es deidades quienes dan quien da en cada pensamiento de ustedes almas elevadas permitan que las bendiciones desde el corazón haya bendiciones desde el corazón para el beneficio de todos, la transformación elevada y hagan a las almas libres de estar influenciados y felicitaciones de felicidad serán naturalmente visibles debido a que todos ustedes son otorgadores, esto es deidades quienes dan un shanté un saludo 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 del día de hoy, es otorgadores, esto es, deidades, quienes dan, quienes otorgan. Ahora vamos a escuchar a Mohini. Gracias. ¿Todos están bien? ¿Están bien ok? Celebrando Diwali, en Kujarath y en algunas partes de Indra, están celebrando un nuevo año y se les ha aplicado el Tikka Tilak de la victoria a los hermanos. Mucho está sucediendo, así que las celebraciones suceden y se requiere muy buena energía y no hacemos mucho, pero sí celebramos. Cada personalidad, la imagen debe demostrar la cualidad. La imagen de demostrar las cualidades de otorgar como una deidad, porque las deidades son el símbolo de otorgar. Baba han estado dicho, ha estado diciendo mucho. Gracias. 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 sentimientos de benevolencia trayendo transformación en el alma haciéndolas libres de cualquier influencia de los demás es algo muy sutil, ¿cierto? observar que cualquier cosa que haya de deseos es una influencia porque cualquier cosa que decidimos influencia la vida de muchas especialmente desde los pensamientos hay una posibilidad de decidir no, de engañar ya sea que tengas una familia o una organización debemos asegurarnos que lo que tienes en la vida está con base a a principios Baba es la Shuma de Baba, de hecho son los principios inclusive cuando estás influenciado no llegas a saberlo debido a que estás bajo la influencia no lo sabes no te das cuenta y si quieres estar liberado en ese momento en ese momento cuando eres liberado de la influencia entonces te das cuenta pero si te agarras de los principios entonces ninguna posibilidad te influenciará a tal punto que cualquier cosa que decidas no es correcta así es que debemos de ser muy cuidadosos también me doy cuenta de que cuando que por qué razón que cuando alguien está influenciado debemos de ser muy cuidadosos así que Baba dice en cada pensamiento de ustedes almas elevadas dejen que haya bendiciones desde el corazón para el beneficio de todos qué es lo que hay en tu corazón debes de traer beneficio a todos a los demás la elevada transformación para el beneficio y la libertad de todos que haya transformación y hacer a las almas libres de influencia y estar influenciados Daddy Yankee solía decir cada momento verifica cualquier cosa que estoy diciendo cualquier opinión ideas están influenciadas por algo o alguien así hacer a las almas libres de estar influenciados y felicitaciones y felicitaciones de felicidad serán naturalmente visibles felicitaciones de felicidad serán naturalmente visibles debido a que ustedes son otorgadores esto es son deidades aquellos quienes otorgan quienes dan pero cualquier cosa que hay en la mente viene a ser a mostrarse la imagen en los sentimientos pero cuando vemos lo que Baba da y que nos da lo que da cualquier cosa que Baba da se lo da a las almas a nosotros a las almas pureza del alma amor para el alma para las almas debemos de ser también otorgadores con el pensamiento de beneficiar a los demás y debe de ser la actitud no debe de haber la actitud de recibir o algo es algo muy sutil ¿cierto? no tener sentimientos de recompensa en retorno por haber dado Baba dice que cada acción que cuando das algo no tengas algo pero no debes de tener ese deseo así que es muy sutil analizar sobre eso lo que debemos de hacer es que como deidades y entonces lo que das definitivamente lo recibirás Om Shanti Om Shanti Riri tenemos en la pantalla nos acompaña Sister Shuin muy buenas tardes Muy buenas tardes Abya Kipari Bar Om Shanti me gusta cuando dices que esta actitud de querer de recibir recompensa algo en retorno debe haber dado que no debe de estar eso ahí cuando Baba nos estaba hablando acerca de la Morley de hoy que no tiene el retorno del amor es no solamente que algunas veces tenerlo sino que debe ser todo el tiempo cuál es el esfuerzo que necesitamos hacer que podamos hacerlo todo el tiempo el retorno de lo que Baba nos está pidiendo cuando recibimos también somos capaces de dar así que Baba quiere que básicamente quiere así no se refiere de los sentimientos sentimientos intenciones que son directamente en el alma no se refiere a lo físico eso es muy importante habla acerca de ser influenciado que hasta que no estás liberado no te das cuenta de la influencia como como sabes que debe de haber alguna influencia por tantas cosas como podemos hacer más rápido este darnos cuenta de esta realización cuando te das consejo das tu opinión te das cuenta que no es tuya hablo desde el corazón cuando alguien da su opinión entonces forman su opinión y entonces esto es muy importante de seguir los principios cuando sigues principios es Srimat inclusive en situaciones digamos que alguien no tiene una buena experiencia cualquier cosa que se tiene la experiencia regresará hay ya ves una vez se convierte en un hábito es un miedo algo sucede que se tiene ese temor así que cada momento estarás con ese temor entonces tienes de decidir y de cambiar ese hábito de pensar acerca del miedo entonces la siguiente vez te darás cuenta que estás bajo la influencia del miedo muchas almas tienen esa condición y tienen esas experiencias debido al pasado lo mismo sucede en cada momento alguna vez se sucede y la segunda siguiente vez piensan que va a ser así pero quizás lo traemos de regreso al estar pensando en ello que piensan que fue así la última vez y crean esos pensamientos si decimos de otra manera si decimos cualquier cosa que suceda sucederá de nueva cuenta eso es diferente de acuerdo sí correcto es algo muy sutil hasta que no te das cuenta que estás influenciado no te das cuenta debido a alguna situación o por algún ser humano mantén la meta de seguir Srimat es la mejor influencia que podemos tener para el propio ser Brahmavava no seguía a nadie no tenía la influencia de Mama o de Didi ni de nadie también les solía decir Brahmavava tiene que decidir en otras palabras él estaba influenciado por los principios en la Murli o inclusive en alguna otra hay espíritus espirituales algunas personas les gusta el sabor del chile y algunos se detienen debido al cuerpo y todo eso pero cuando cualquier cosa que comes llegas a tener chile y después llega a haber algún daño al cuerpo es un hábito se forma un hábito y te atraen a hacer cosas aunque puedan ser un poquito dañinas para el cuerpo debemos de comenzar a llegar a ser la imagen de esa imagen de no ser influenciados por nadie igualmente con los consejos lo que nos está diciendo que Brahmavava solía decir Brahmavava tiene que decidir estabas ahí cuando ese tipo de situaciones sucedían cuando Brahmavava decía no cuando compartía recuerdo que Daddy Yankee estaba sentada estábamos hablando algo para decidir algo con respecto al alma exactamente no lo recuerdo que era pero Daddy nos escuchó pero estaba muy desapegada de nosotras estuvo un silencio por unos momentos y luego se recordaba y dijo Brahmavava tiene que decidir debo de ser muy honesta con esa persona cualquier cosa que estoy diciendo para es que debe de venir desde el recuerdo de Brahmavava y eso será exitoso de otra manera será inútil incluso debemos de verificar y debemos de saber que poner a un lado todo y estar neutralmente solamente con el único eso será muy visible en la forma práctica eso es interesante eso es muy interesante una de las cosas que Brahmavava nos dice en la Moli Sakar de hoy nos dijo que la gente no sabe la felicidad porque están infelices no quiero preguntar esto pero cuando estabas diciendo que no sabes no te das cuenta cómo estás pero cómo sabemos que estamos que estamos infelices como Brahmis y no nos damos cuenta de ello es como si cuando tu cuerpo tiene dolor y el doctor te dice dónde tienes dolor y tú le contestas en todas partes y le dices yo no sé porque hay mucho dolor hay algunas personas que llegan a estar tristes y cuando se entristecen ellos no se dan cuenta de que algo está no saben la causa que están así en ese estado es al principio cuando es algo fresco que hay dolor te das cuenta cuando ya no hay dolor cuando estás sin dolor es como ayer estaba en el hospital global en la tarde para una clase y estaba yo permanecía feliz entiendo lo que dices pero de alguna manera cómo cómo nos damos cuenta es algo que te puede estar influenciando puede ser felicidad cómo hacerlo regresar pensando en las cualidades de Baba Baba en qué me está convirtiendo en alguna virtud de Baba en su poder o mi relación con Dios todo eso podrá ser de ayuda para estar feliz gracias gracias muchísimo aum shanti muchísimas gracias aum shanti aum 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 la aum Oh, mi amor, mi padre, mi padre Tu me has visto en mi corazón Tu me amas de mi amor y 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 Mata Ji estaba llorando cuando Baba le dijo a hija, está bien si lloras ahora, pero Dharam Rajpuri, darás cualquier tipo de castigo recibirás por acciones pecaminosas. ¿Qué tipo de castigo recibirás por acciones pecaminosas? Un hermano que estaba por dejar el cuerpo y le dijo a Baba, Baba no quiero ir a Dharam Rajpuri, Dharam Rajpuri. Ese hermano entró en coma y estaba inconsciente por tres días y después dejó el cuerpo en 1962. Después de su muerte, Baba envió al alma por medio de, entró al cuerpo por medio de una mensajera de trance y le preguntó que estaba tres días en coma. ¿Cuál fue su experiencia? Él dijo que le pedí a Baba que yo no quería ir a Dharam Rajpuri y estoy listo para ir a cualquier tipo de castigo en este cuerpo. Estoy listo para hacer eso, pero no quiero dar a Dharam Rajpuri. Por lo tanto, él dijo, he experimentado castigo de mis pecados pasados aquí en tres días, así que no iré a Dharam Rajpuri. Le pregunté a un hermano, ¿quieres ir a Dharam Rajpuri o no? Él dijo, yo quiero ir, así, y dije, eso es muy extraño. ¿Hay alguien aquí que quiera ir a Dharam Rajpuri? ¿Alguien de ustedes? Ese hermano dijo que él quería ir y yo le pregunté por qué. Él dijo, eso también es el mundo y ahí quiero verlo. Hay tal gente, mucha gente, muchas opiniones. Él dijo, yo no quiero ver a Brahmavava. No he visto a Brahmavava. Yo no he visto a Brahmavava en su forma física, así que quiero verlo sentado junto a Dharam Raj, a Baba, a Mama, a las Dadis, a todos sentados ahí. Le dije, hermano, tuve una visión de eso. Entonces, ven al principio de la Edad de Oro. Ven al principio de la Edad de Oro para que veas a todos. Cuando, porque quieres ir a Dharam Rajpuri, tener esa visión, ve a la Edad de Oro y ten la ventaja de ver a Dharam Rajpuri y dinos. Dinos tú que es mejor ir a la Edad de Oro al principio o ir a Dharam Rajpuri. Pero ese hermano quería a Dharam Rajpuri. Así que había muchas joyas en nuestra familia divina. Así que, ¿quieres ir a Dharam Rajpuri o quieres llegar a ser como una joya en la Edad de Oro al hacer esfuerzo número uno? Al final, piensa en ello, al final, quiero decir que Baba dijo ayer, hagan un esfuerzo intenso y ustedes serán número uno. Y como resultado, llegarán a estar en el principio de la Edad de Oro. Todos venimos al principio de la Edad de Oro. Esos son mis buenos deseos. Para este nuevo año. Om Shanti. Por la Edad de Oro. que y 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 que nadie te debí de ir a punir y barba había activar una familia de ángeles unidos en el amor por el único mañana es miércoles esto es itinerario para mañana desde hambre vela 3 30 en adelante la clase de los jóvenes a las 5 de la tarde el batia las 6 las series en hindi 715 seguido de las series en inglés 730 y después el viaje espiritual bienvenido al viaje espiritual desde 1969 en adelante multimillones de fortuna y bendiciones por día vi act fecha 27 de febrero de 1972 el memorial de los cisnes sagrados holy el método para estar a salvo de maya es muy fácil llegar a ser un hijo sentado en el regazo de baba y permanecerás a salvo primero de se te da el yukti para mantenerte a salvo y entonces se te envía a alguna parte se te envía así que puedas llegar a ser valiente no para que experimentes derrota se te envía para jugar juegos desde que tú estás en tu vida alok y que espiritual aquellos que realizan acciones alok y todos los juegos que ustedes tienen en esta vida alok y son también alok y solamente en esta edad era alok y que experimentará la experimentarán este es el juego en el cual tienen que representar y jugar y no ser derrotados se les ha hecho jugar juegos para para mantener buena salud y fortaleza física en la era alok y se les ha hecho jugar este juego alok y con el padre alok y jugar el juego con esta conciencia y entonces no llegarás a tener miedo ni con ni te confundirás no se te no ven no 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 estarás angustiado ni tampoco serás derrotado constantemente permanece en el estado de este orgullo por lo tanto estas estos son los juguetes alok y para con los cuales jugar cuando tú permaneces en este orgullo con dios de dios la conciencia del cuerpo fácilmente terminará cuando tú desciendes del orgullo de dios entonces llegas a estar en conciencia del cuerpo por lo tanto coloreate con el color de la compañía constante por todo el tiempo en cada segundo mientras celebras una reunión con el padre observa en el espejo de tu gráfica la tila de la victoria la cual aplicas en el entrecejo en tu frente cada día en amrit vela así como tú despiertas en amrit vela y decoras al cuerpo en la misma forma decora al alma con todos los poderes que has recibido del padre aquellos quienes están decorados llegan a ser imágenes que pueden destruir lo demoníaco ustedes son las almas más elevadas de entre todo el mundo acaso no la decoración de las almas elevadas es tan elevada ustedes ya sus imágenes no vivientes están constantemente decoradas las imágenes de las shaktis y las diosas se muestran decoradas como imágenes decoradas que destruyen lo demoníaco así cada día en amrit vela sean observadores desapegados y decórate tú el alma ustedes son quienes ponen las decoraciones y son quienes les ponen las tienen que poner en sí mismos entonces no fluctuarán en ninguna situación sino que permanecerán imperturbables tales almas se les llama cisnes sagrados la gente celebra joli pero ustedes mismos son cisnes sagrados hacha a tales cisnes sagrados de el más elevado y sagrado va dada amor recuerdos y namasté o un hablando al corazón de un ángel que es placer y la bendición y recibe bendición y recibe bendición y opciones, otorgadores, esto es, deidades, quienes dan, quienes otorgan. En cada pensamiento de ustedes, almas elevadas, dejen que las bendiciones del corazón sean para el beneficio de todos, para todos. La transformación elevada, y para hacer a las almas libres de estar influenciados, y felicitaciones de felicidad, serán naturalmente visibles. Porque todos ustedes son otorgadores, esto es, deidades, quienes son quienes dan. La transformación elevada, la transformación elevada, la transformación elevada, las bendiciones, y que los bendiciones, la transformación elevada, la transformación elevada, la transformación elevada, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!